Bueno, si alguien iba a ver hasta esta banda hace unos cuantos años a los pubs, quizás recuerde, y los piratas también, en algún cassette pirata anda esta canción. Si empiezo a desconfiar de mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas, pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos seres humores y malos amos, si te has visto primordiosos caíste en el lazo, tu bolsillo es más profundo que su gracia, y calcular tu oración puede llevarme la vida, a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué, un día de allí me encadené, te obedecí hasta donde pude mi genio amor, me pude apartar de tu corazón en otro crimen mar, y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Nombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué, un día de allí me encadené, te obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más, y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. 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 Tu culce voz.